hola qué tal amigos bienvenidos a quiero dinero yo soy guillermo segura y el día de hoy vamos a platicar del sorpresivo cierre de paisa este popular procesador de pagos donde estoy seguro que muchos de nosotros teníamos una cuenta activa y no sólo eso seguramente teníamos dinero esperando para ser retirado de este procesador de pagos según este blog que se llama coindex.com en este artículo nos deja saber que el gobierno de los eeuu cerró el procesador de el procesador de pagos paisa por administrar un servicio de transmisión de dinero sin licencia además uno de los fundadores de la empresa llamado feran patel fue arrestado mientras que su hermano el confundador de paisa llamado firos patel actualmente se encuentra prófugo ya que el martes pasado el departamento de justicia de los eeuu dio a conocer cargos y acusó a los hermanos patel y a paisa de facilitar hasta 250 millones de dólares para el lavado de dinero en nombre de los esquemas ponzi y sitios de pornografía infantil entre otras empresas verdaderamente un escándalo esto de paisa y lamentablemente muchos de nosotros vamos a resultar perjudicados porque además de quedarnos sin una opción para retirar dinero de las de los sitios donde nosotros trabajamos bueno pues seguramente habremos perdido los fondos podemos corroborar la información que nos proporciona coindex en esta página que se llama www.ice.gov esto es de el departamento de inmigración de los eeuu y aquí está el boletín de prensa que nos comunica precisamente que estos dos hermanos ya fueron acusados oficialmente por supuesto en la descripción del vídeo les dejaré el enlace a ambos artículos para que ustedes puedan leerlos y puedan corroborar lo que yo les estoy comentando actualmente el sitio principal que es paisa.com ya no está activo no podemos acceder a paisa mediante este enlace sin embargo paisa.eu está activo actualmente y en esta parte del procesador podemos ver todavía nuestros fondos entrar no estoy seguro de que podamos retirar los fondos si alguno de nosotros tiene por ejemplo más de 50 dólares vamos a poder por lo menos intentar retirar el dinero mediante alguna criptomoneda ya que es el mínimo que permite el procesador de pago actualmente yo solamente tengo 13 dólares y 54 centavos que es un pago que recibí de clicksteria regularmente no acostumbro tener mucho saldo acumulado en ninguno de los procesadores precisamente porque existe el riesgo de que sean hackeados o no sabemos cualquier cosa puede suceder en este tipo de procesadores así que yo solamente tenía este saldo de 13 dólares no tengo forma de retirarlo la única forma que se me ocurre para poder retirarlo es hacerlo mediante la transferencia hacia alguna criptomoneda si tú tienes por lo menos 50 dólares puedes intentarlo aquí en la sección donde dice retirar fondos y luego elegir qué tipo de criptomoneda vamos a retirar puedes hacerlo mediante bitcoin o altcoin que es donde vamos a encontrar el resto de criptomonedas aquí vamos a elegir qué tipo de criptomoneda queremos retirar tiene una gran variedad de criptomonedas para retirar les digo no estoy seguro de que pueda hacerse yo solamente tengo esos 30 esos 13 dólares perdón entonces si yo quisiera retirar por ejemplo a bitcoin me dicen que el mínimo para retirar de bitcoin es de 50 dólares entonces no podría yo retirar esa cantidad pero si tú tienes más de 50 dólares en de saldo pues te recomiendo que lo hagas inmediatamente también te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que puedas dirigirte a esta página de paisa donde todavía está funcionando no sé si al momento de que estés viendo el vídeo todavía esté activa esta sección si no está bueno pues ya no habrá más nada que hacer tus fondos se habrán perdido definitivamente y bueno pues esto nos deja muy en claro de que no hay nada seguro ni dentro de internet ni fuera de internet este tipo de situaciones se dan en todos los ámbitos en todos los negocios y lamentablemente el día de hoy ha afectado a miles y miles de usuarios que estábamos trabajando directamente con paisa algunas ptcs han suspendido también el pago mediante paisa precisamente por esta situación esperemos que pronto tengamos algunas alternativas por ejemplo en newbooks la alternativa es skirl neteller y ya veremos puntualmente página por página qué es lo que pasa qué opciones nos dan para poder retirar nuestros fondos ahora que paisa definitivamente ya no es una opción sugiero que puedas suscribirte al canal para mantenerte informado sobre nuevos medios de pago sobre algunas opciones que nos puedan dar las mismas páginas donde estamos trabajando para poder ahora retirar nuestro dinero déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta situación tenías cuenta en paisa has perdido algunos fondos cuéntamelo en la caja de comentarios que con gusto yo lo estaré leyendo y por supuesto respondiendo a todos los comentarios por ahora solamente me resta decirte si no estás suscrito a mi canal suscríbete para mantenerte al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet mucha suerte y hasta la próxima